¿Qué es la propuesta que se ha presentado por parte del sector de Astori? Creo que es una propuesta que se está estudiando, no sé si es propuesta de sectores, creo que son propuestas dentro del Poder Ejecutivo que no actúan sectores sino los ministros y bueno, todos los ministros harán sus propuestas, algunos más específicos porque corresponden a su cartera, pero creo que sí que van en el camino y los objetivos planteados.